milagro rodríguez nos escribe al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com y nos dice que este que no sabe qué hacer con un problema de filtración que tiene por más de cinco años su apartamento. Le ha planteado a las juntas de condominio el tema para resolverlo y sencillamente han existido otras prioridades y su apartamento, como bien lo dice ello, permanece como un colador. Nos señala qué hacer. Milagros, justamente lo que has venido haciendo, no sé si lo has hecho por escrito, toda petición debe hacerse por escrito y por escrito dirigido no solamente a la junta de condominio, sino también a la asamblea de copropietarios, a la comunidad de copropietarios. Yo te sugiero que te dirija una carta, hagas una comunicación muy respetuosa y por escrito al administrador o a la junta de condominio que hace las veces de administración para que convoque una asamblea y que tú con fotografías o invitándolos a tu casa le puedas mostrar al resto de los vecinos el estado en que se encuentra el techo del edificio y que afecta a tu apartamento. Además de eso que tú puedas documentar con fotografías y con videos los daños que existen en el edificio, porque de no reparar esos daños y que se causan unos daños mayores, la comunidad de copropietarios estaría obligado a repararlos. Entonces nuestra recomendación en este caso es hacer esa solicitud por escrito, documentarla y si en algún momento tu capacidad económica te permitiera hacer la reparación, pues deberías decirle a la comunidad de copropietarios que en base al artículo 21 vas a proceder a hacerlo de emergencia ante la negligencia o la no priorización de ese gasto por parte del administrador y que posteriormente la comunidad va a tener que reembolsarte los gastos ocasionados por esa reparación. Esas son las dos alternativas, o pedir la reparación o hacer la reparación y pedir la restitución de los gastos. Pero tratando de que no se produzcan más daños, porque en la medida que se generen más daños, esa misma comunidad estaría obligado a pagarlo. De esta manera le damos respuesta a Milagros Martínez, quien nos escribe al servicio público de atención gratuita de mi condominio.